Mi nombre es Rismar Rodríguez Gutiérrez, soy delegado de Cuba, miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas de nuestro país. Y considero que la gran revolución de octubre, que se cumple ahora su centenario, fue un suceso trascendental para la historia de la humanidad, es uno de los sucesos más importantes del siglo XX, siglo pasado, y del cual fue decisorio para el triunfo en la segunda guerra mundial sobre el fascismo, y luego también para la realidad de muchos países como el nuestro, gracias a su ayuda y colaboración fue posible una vez triunfada la revolución cubana, el desarrollo con la ayuda solidaria de la Unión Soviética y luego del campo socialista, para lograr los propósitos que la revolución cubana se planteó con el liderazgo de nuestro comandante, el jefe Fidel Castro.